¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a su canal, mi nombre es Edilberto Mejía. En esta oportunidad te voy a enseñar para que puedas afiliar tu correo electrónico a la casilla de notificaciones de la Sunat, de tal forma que cuando llegue una notificación a tu clavesol, te llegue automáticamente una alerta a tu correo electrónico y de esa forma puedas estar anticipado a las notificaciones que te envía la Sunat. Para hacer esa configuración, estamos aquí en la página oficial de la Sunat e ingresamos a Operaciones en Línea Sol. Seguidamente nos vamos aquí a la opción Mis Trámites y Consultas. Aquí ingresamos el RUC, Usuario y Contraseña. Bien, ya estamos dentro de la Sunat y aquí podemos hacerlo directamente desde el menú Personas, Mis Avisos Electrónicos, o en todo caso ingresando aquí a Empresas y tenemos la opción Mis Avisos Electrónicos. Ingresamos aquí, Afiliación y Desafiliación. Aquí en esta opción ingresamos el correo electrónico que vamos a afiliar para que nos lleguen las notificaciones. Marcamos esta opción, Afiliación a todos los avisos electrónicos, actuales y futuros, a partir de la fecha y le damos a la opción Grabar. Importante, aquí nos indica que se enviará un mensaje de afiliación al correo electrónico, así que le damos a Aceptar y vamos a esperar que nos llegue el correo electrónico para realizar la validación. Aquí visualizamos que ha llegado el correo de la Sunat, ingresamos y nos indica el número del RUC del contribuyente, ha solicitado afiliación al servicio, por lo que tenemos que ingresar a esta página web para confirmar la afiliación. Ingresamos aquí y en esta opción dice Confirmación de Afiliación. Ingresamos el número de RUC, el correo ingresado y la clave que nos ha llegado al correo electrónico. Ya ingresé correctamente los datos y ahora damos en el botón Confirmar. La confirmación se realizó correctamente. Nos vamos a la clave Sol, actualizamos y aquí nos sale el estado Confirmado. A partir de la fecha, cualquier notificación que llegue aquí al buzón electrónico, también nos llegará una notificación mediante una alerta a nuestro correo electrónico. Muy bien amigos, eso ha sido todo en el presente video. Cualquier consulta, comentario, no duden en escribirnos. Así mismo les invito a suscribirse al canal, activar la campanita para que cuando subamos los próximos videos seas tú el primero en verlo. Nos vemos en el siguiente video.